Las cosas no son estáticas, la política tampoco. Y yo creo que este es un tiempo que va cambiando rápidamente. Y los líderes no necesariamente cambian a la velocidad de lo que cambia la población. Cambian los gustos, cambian las formas de comunicarnos, cambian el rol de los medios de comunicación. Tenemos redes sociales, tenemos formas más directas. Antes había que pensar para llamar de un pueblo a otro. Usted tenía que tener una línea residencial, pagar por esa línea. ¿Cuánta gente de los que está ahora mirando la televisión llegó a usar, por ejemplo, el viper? Te pongo un viper para que me contestes. Cuando uno estaba embarazada, ponerle un viper a su ginecólogo era lo más común. O al pediatra del bebé. ¿Cuántas prácticas hemos ido cambiando? Cuando usted iba a sacar una copia de un documento, que usted iba a sacar una fotocopiadora, o comprar una fotocopiadora, cuando usted iba a hacer una llamada a larga distancia, que iba a los centros, que las empresas telefónicas tenían centro para que usted hiciera llamada, eso ya pasó de moda, eso ya no se usa. Son cosas que van cambiando. En la política también se experimentan cambios, evidentemente. Y yo creo que todavía, todavía, falta una sintonía más profunda con la gente joven. Yo cuando veo las cosas que se hacen ahora, yo me pregunto, ¿cuántos jóvenes están interesándose realmente en eso? ¿O cuáles son los criterios que tienen los jóvenes a la hora de ir a votar? ¿Qué te pueden definir unas elecciones? ¿Cómo seduces? ¿Cómo enamoras a los jóvenes para que participen? ¿Cuál es el tipo de participación que se les está dando? Entonces, yo creo que es importante lo que está ocurriendo ahora en República Dominicana, que estamos pasando de aquellas viejas campañas electorales donde no se decía nada, hasta la posibilidad de tener un debate. El debate en el día de ayer, que tendrá sus más y sus menos. Hay quienes dicen, esto no parece realmente un debate en toda la extinción de la palabra. Por ejemplo, yo les invito a que ustedes hagan un ejercicio. Entren al Parlamento Europeo o cuando está el Congreso, cuando se presenta el presidente a rendir cuentas en España. O entremos a Chile, al Congreso chileno, a ver cómo le va. O entremos al Congreso mexicano. Yo he hecho ese ejercicio un poco para tener un poco de luz o de referencia de otras democracias que tienen un nivel de fortaleza quizás más alto que nosotros. Nosotros, evidentemente, por ejemplo, en República Dominicana, un candidato pierde, 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 vuelve y se presenta y se presenta. En estos países el que pierde se fue, o deja el partido, o tiene una norma de sucesión más rápida, son más democráticos. Nosotros tenemos gente instalada por todo el tiempo, pero bueno, ok. Pero dentro de lo que nosotros tenemos, yo creo que ese mensaje que mandaron estas tres personas ayer es un buen mensaje. En el sentido de que, primero el presidente de la República, que tuvo la disposición de ir, porque él ahí no, probablemente lo que se exponía era, vamos a ver, puede perder un punto o dos. A los otros le decían así, dice, ah, no, no vamos a ir, porque el que está ganado no debate. Ustedes recuerdan eso. Aquí lo que se hacía era que cada quien presentaba lo que quería hacer, pero quien tenía la proyección en las encuestas no iba a los debates. Y evidentemente la gente te pregunta, proyección de las encuestas, o los que están abajo siempre te dicen, no, las encuestas no valen, pero si les favorece, dicen, ay, esta encuesta me está dando como ganador. Habría que ver, hay poco entusiasmo en esta campaña electoral, entre otras cosas porque hay poca lucha. O sea, como que está demasiado desigual la cosa. Sobre todo porque el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo decidieron ir por separados, para unirse después que pierdan. O sea, eso de ir a una segunda vuelta que tú no sabes si se va a efectuar, eso como que no tiene sazón. Pero, ok, ese es un problema. Y a César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, y ellos que se repartan como puedan. Ahora bien, ¿qué pasó en el debate de ayer? A mí me gustaría las opiniones de ustedes y nos las dejan escrito ahí en ese chat que tenemos en vivo. Pero yo pienso que, primero vamos a comenzar por Abel Martínez. Abel Martínez Durán, que él empezó diciendo una cosa muy clave, Abel dijo, yo no soy un intelectual, yo no soy un agente que... Él mismo lo alerta. De hecho, vamos a escucharlo y hablemos un poquito de Abel, señor director. Comencemos con ese corte, cuando él se presentaba. Abel Martínez. Buenas noches a todos y todas. Saludar y felicitar a Ángel por la organización de este debate presidencial. A los demás candidatos. Pero sobre todo a ti, que estás en tu casa, siguiéndonos en este intercambio de ideas. Agradezco a Dios que me permite el privilegio de estar esta noche aquí. Y comencemos este debate hablando la verdad. Y la verdad es que la gente está perdiendo interés y confianza en la política. Y no es de extrañar, porque lo que viven en el día a día es diferente a lo que se le está diciendo. Por eso estoy aquí, no solo como candidato del PLD. Estoy aquí como un dominicano comprometido con nuestra República Dominicana. Hablarle a los cientos de miles de dominicanos y dominicanas, que al concluir este debate, no tendrán la certeza de qué van a comer mañana. Hablarle a aquellos que el salario no les rinde hasta finalizar el mes. A las mujeres, a las madres, que se ven en la difícil tarea de... Pautó, digamos, la conversación de Abel Martínez, decir que la gente está sufriendo mucho, que la gente está desesperada. De hecho, su eslogan de campaña es eso, aguanta, que falta poco. Entonces, él le está diciendo a la gente eso. Que la gente lo considere así, eso es otra cosa. Porque un candidato no es solo aquel que te promete. Esa es la historia que lleva detrás, es todo lo que le ha acompañado, es el liderazgo, es todo. Él fue muy honesto y dice, miren, yo no soy un intelectual, yo soy un hombre que resuelve. Yo soy alguien que fue presidente de la Cámara de Diputados, fuiste alcalde de Santiago, esto es lo que yo soy. Y de alguna manera, cuando uno miraba a Abel Martínez anoche conversando, yo creo que él tuvo quizás mejor desempeño que el que algunos podrían haber estado esperando. Él tuvo mejor desempeño que el que se le podría decir. Claro, no es lo mismo Abel en el sentido de la oralidad y de la exposición que él tiene, de las citas que haga, de las estadísticas a las que recurra, que el doctor Leonel Fernández, que es una estrella hablando en la manera en que expone, académico, muchos años en eso. Entonces, esa es otra cosa. O un Luis Abinader, que lo vamos a ver ahora, que ya se ha habituado a manejar al dedillo los asuntos de su gobierno. Yo creo que es una característica suya. Pero en el caso de Abel, no sé qué piensan ustedes desde cierto punto de vista. Si no te va, él dijo, muchas veces dijo, a mí no me interesa la estadística, hablemos de la persona, porque si él entra por ese campo se pierde, porque no tiene esos datos en su memoria ni nada. Él habla más como a la emoción. Otra cosa es que la gente desde la emoción le crea. Ahora vamos con, señor director, ¿qué les parece si no vamos con Luis Abinader? Vámonos con Luis Abinader, que es la persona que dice, oye, yo voy a ir al debate, aunque la encuesta me den arriba. Él es presidente de la República, el partido oficial, que obviamente corre en una situación ventajosa, porque no hay dudas de que no es lo mismo estar en la oposición que estar en el gobierno. Siempre el que está en el gobierno es como el que se sacó la loto. La gente le hace más fiestas, su chiste está más lindo, todo el mundo quiere acercarse y arrimarse allí, donde cree que está la veja reina. Y la veja reina es el Estado. Así que vamos a ver al presidente de la República como candidato del partido oficial. Buenas noches al pueblo dominicano. Buenas noches al doctor Fernández, al doctor Abel Martínez. Buenas noches a todos los que están aquí presentes. Hoy están viendo este debate por la nueva forma de hacer política. Están viendo este debate porque yo accedí, el primer presidente que accedió, a un debate para poder mejorar la calidad de nuestra política y también la calidad de nuestra democracia. Llegamos al gobierno hace casi cuatro años con una pandemia. La crisis, la peor crisis en un siglo. Trabajamos cada hora, cada minuto, cada día. Creo que hay dos características que tiene el presidente de la República en este momento y para ese debate que me parecen claras. Otra será la opinión que tenga cualquiera. Yo estoy diciendo las que veo y podría valorar muy agradecida cualquier otra opinión. Pero el presidente de la República cuando era candidato antes, le decía en Tayota, recuerdan, él mismo hizo un chiste con la Tayota anoche que dijo, menos la Tayota, como diciendo burlado, como dicen los jóvenes, se burló, digo, todo burlado. Dice, menos la Tayota, se hizo un chiste con eso. Y era como un poco tímido y difícil. Entonces lo fueron formando porque eso se forma. Usted coge talleres, usted habla, usted encuentra asesores. Comenzó con un estilo, una manera y unas formas. Y poco a poco fue entrando la energía a la forma de hablar. O sea, él tiene una energía que él no mostraba al principio porque hablarle al público es también un acto que se forja, se forja, se prepara. Hay gente que no, por más que talleres que haga y por más asesoría, nunca se va a avivar. Pero él lo logró. Entonces, pero hay dos circunstancias y es que, primero, el presidente de la República maneja el menudo de su gobierno. Es decir, él está atento como a las cosas de cada institución. Él tiene que referir qué está pasando en esta institución, que aquí, que todos los datos pequeños. Y tiene fama de que no duerme. La fama del presidente es que llama a los ministros de madrugada, que les escribe, que trabaja todas horas, que eso, eso, que está dedicado a eso. O sea, tiene ese propósito. Entonces, está revisando papeles, memorizando cosas, organizando. El siguiente factor, ese que le permite manejar y ofrecer datos, incluso improvisar con ellos, porque viene de ese dominio del dato de estar mirándolos, es el tema de la semanal. Que algunos dicen que la semanal es Luis A. A. Vina del semanal, porque pone la L y la A mayúscula. Ese ha sido un ejercicio previo a este debate, que entiendo que le permitió, primero, hacer una exposición de las cosas que tiene, sentirse cómodo. Y él iba allí, esa semanal va con toda esa gente. Yo creo que es una idea de los asesores políticos, no de los de gobierno, de los asesores electorales. Me parece, yo no sé, nadie me lo ha dicho, pero es muy probable que cuando se decidió hacer la semanal, tenga más clave electoral que clave gubernamental. ¿Por qué? Porque evidentemente sitúa al presidente en una posibilidad de tener un escenario donde está toda la prensa hablándole a todo el mundo. Evidentemente la ley no lo prohíbe. Y segundo, él es el presidente de la República y lo introdujo ese elemento como presidente de la República. Tenemos a Andrés Manuel López Obrador, que lo hace todos los días en México, y que se ha saltado ese control informativo que hay en México. Un hombre que tiene 600 mil personas conectadas en vivo todas las mañanas. Ahora, el presidente de la República, al hacer ese ejercicio en la semanal, tiene gente, juega con el escenario, juega con los datos, se le está diciendo. Y yo creo que ese es un elemento que quedó evidenciado anoche. O sea, tuvo dominio. Nunca lo sacaron de su casilla. No hubo un momento incómodo donde usted viese a un Luis Abinader apurado, tratando de justificar algo. Eso no pasó. Eso no pasó porque los debates pueden propiciar eso. Que le diga al presidente, pero usted dijo esto, y mire aquí. Y eso no ocurrió. Si le decían un dato, tráqueo. Siempre tenía como menudo para devolver. Entonces, no hubo ese momento de tensión. El tercer participante, vamos con él, el doctor Leonel Fernández. Un político curtido en la política. El doctor Leonel Fernández de toda la vida, él mismo lo dice. Maestro catedrático. Un hombre que en algún momento llegó a pensar que nadie podía debatir con él, porque no existía, como en República Dominicana, una conciencia para esos debates. Pero aceptó, y él, aceptarlo era obvio, porque ahí lo único que él podía hacer era ganar algo. Por la posición en la que se encuentra. Porque para ser Leonel Fernández, ¿quién es? Ahora, Leonel Fernández es la cura y la contra de la fuerza del pueblo. Porque si él le quita la fuerza del pueblo a Leonel Fernández, ¿qué ellos tienen? Eso dicen, ay, ¿por qué él está aspirando? Y si pone otro, entonces eso es como usted se pregunta, ¿no? Vamos a ver lo que dijo. Brevemente, así, rápido, porque yo solo estoy mirando como esos inicios. Muchas gracias, muy buenas noches. Me permito extender un cálido y afectuoso saludo a mis colegas que hoy debaten. Saludo a ustedes, distinguidos moderadores, a todos ustedes aquí reunidos y al pueblo dominicano. Me permito recordar que hoy, 24 de abril, es un día memorable en la historia contemporánea de la República Dominicana. Pues justamente hace 59 años, un 24 de abril de 1965, el pueblo dominicano se lanzó en armas para luchar en contra de un gobierno de facto y por restablecer la democracia y la constitucionalidad en la República Dominicana. Así como el retorno del gobierno legítimo del profesor Juan Bosch. Ese acontecimiento terminó después con una intervención militar extranjera. Y por consiguiente, esa lucha popular del pueblo dominicano se convirtió en una guerra patriótica para reconquistar la independencia y la soberanía del pueblo dominicano. Desde entonces, hasta acá, el tiempo ha transcurrido. Y la República Dominicana ha logrado constituirse en un Estado de... Ahí está el doctor Donner Fernández, habituado a su conversación. Era un presidente que tenía largos discursos. A nadie le extraña que él sea una persona que sepa articular lo que quiere decir. O sea, eso es como consustancial a él. Yo no sé por qué el doctor Donner Fernández, como los ojos, más pequeñitos, así. Sí, ahora, hay un ejercicio que hacía la prensa argentina, aquí no lo hacen, que es que van mirando con el tiempo a los candidatos. Y lo hacían mucho con Cristina Fernández de Kixner. Y es, ¿cómo cambia, por ejemplo, la mirada en el tiempo? De una mirada más abierta, eso quizás por los años no sé, pero realmente el doctor Donner Fernández ahí, cuando está mirando la cámara, yo creo que quizás no le favorece tanto así. Pero escuchar al doctor Donner Fernández es escuchar a una gente con criterio. Entonces, este es un debate que yo creo que corre en paralelo y que hay muchos elementos. El que decidió votar, yo, a mí me parece que la gente ya sabe por quién votar. El que va a votar ya tiene escogido. Habrá un segmento de indecisos y las encuestas no nos están diciendo claramente cuánta gente hay indecisos. ¿En qué factor? Y eso hay que medirlo con estudios. En algunos países, cuando hay un debate de esa naturaleza, incluso al final del debate, hay firmas encuestadoras que dicen cuánta gente cambió de opinión. Eso aquí no se hace. O sea, cuánta gente cambió de opinión por el debate mismo. Porque hay gente que puede decir, no, eso está ahí, habla muy lindo, pero me está dando cotorra. Como me dijo un joven esta mañana. Dice, no, yo no cojo cotorra a políticos. Entonces hay gente que no le cojo cotorra a nadie, que va a votar. ¿Por quién va a votar? Por quien sabe, por el comportamiento que ha podido ver a lo largo de los años. De todas maneras, cambio o no cambio, la votación es un excelente ejercicio. Y la verdad es que yo creo que es bueno que República Dominicana se encamine hacia ahí. Vamos a la pausa y estamos regresando de una vez. ¡Gracias!